España es mucho más que unas costumbres España es mucho más que unas lenguas España es mucho más incluso que una bandera España es una nación seguramente la nación más gloriosa que ha dado al lugar este mundo y es una nación que ha tenido una vocación universal a lo largo de la historia esa vocación universal estuvo unida a la vocación de unir lenguas de unir razas, de unir culturas y esa vocación se materializó en lo que fue la hispanidad quiero dar la bienvenida a los cachorros de iglesias del nacionalismo vuestra presencia nos da fuerza la fuerza que necesitamos para seguir adelante vuestros insultos son nuestra energía y aliento vuestra ignorancia otro motivo para seguir amando a España y vuestro desprecio otra razón para seguir luchando por Galicia porque Galicia es más verde que nunca ¡Viva Galicia y viva España! ¡Viva Galicia y viva Galicia! muchas gracias a todos gracias Antonio gracias Luis gracias Álvaro gracias a la coreografía de ratones que vienen a animar nuestros actos. Sin vosotros no sé lo que haríamos. Más sorprendente es haber estado esta mañana delante de un colegio que hasta hace poquito se llamaba Colegio Príncipe Felipe, que fue inaugurado por los reyes de España en homenaje y en honor del actual rey de España Felipe VI y resulta que Feijóo y su consejería de educación siguiendo el dictado que le marcan los nacionalismos le ha cambiado el nombre y le ha puesto el nombre de no sé qué señora que por lo visto era una nacionalista de pro. ¿Qué cosas pasan en Galicia de verdad? Ha llegado la hora de cambiar los presupuestos dedicados a gasto político innecesario, a seguir regando el clientelismo de la Junta para cambiarlo a favor de las políticas que crean riqueza. Ha llegado la hora de las políticas a favor de quienes crean trabajo, de los gallegos que madrugan, de los gallegos que cada día levantan el cierre, de los jóvenes estudiantes que van a trabajar, que van a estudiar para ganarse el futuro con el sudor de su frente, no con la subvención que paga el de enfrente. Somos libres y porque somos libres vamos diciendo por toda España que la violencia no tiene género, que los políticos están al servicio de los ciudadanos y que España es la única nación que merece la pena defender. Por eso os pido que en compromiso con ese irrenunciable deseo de ver transformar a Galicia como parte de España, gritéis conmigo ¡Viva Galicia española! ¡Viva España! ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia!